Bueno, no se lo olviden, pues, por favor, porque ya tengo que empezar a reportar los fantasminis. Uy, profe, yo creo que yo he estado en todas las clases y me hacen falta, creo que dos. Tienes que revisar qué asistencias te faltan, porque sí, ya voy a empezar a reportar a los fantasmas y espectros que tenemos. Sí, porque sí están todos. Pues hay conectados, hay conectados, hay conectados 38, ¿no? De 50. Entonces, la asistencia es bastante buena, la asistencia es bastante buena, la verdad. A comparación, pues, hay otros grupos que de la mañana, sí, como 15 de 50, y sí es como más preocupante. Bueno, entonces, ya vamos entonces a nuestros temas, vamos a meterle CSS, ¿sí? Es que Gasparin, los Gasparines, entonces hay que reportar a los Gasparines. Entonces, bueno, vamos con el segundo ejemplo, y este ya tiene CSS, ¿sí? HTML, XSS, por CSS. Bueno, entonces, acá lo vamos a meter en el grupo 53, ¿listo? Entonces, hay que, es que Java, ¡ay, por Dios! Es que Java, ¿ah? Es que Java. Dios santo bendito. Palo virtual, molestando, pero que te pena. Ah, no, tranquilo. Yo no sé dónde puse eso. Bueno, no importa, voy a crear otro HTML, es que Java. Entonces, 2HTML, XSS, listo. Pero ahora se está trabajando con Ruby, ¿no? ¿Cómo? Está trabajando con Ruby. HTML, sí, gracias por avisarme. Ahí ya está todo bien. Eso ya es efecto del cansancio. Bueno, no importa. Entonces, bueno, aquí vamos a crear, vamos a crear entonces este enlace. Sí, debería crear este enlace. Recuerden que ustedes lo pueden hacer desde mi RPLs, mi RPLs. Eso es de mi RPLs, aquí lo pueden ver, porque está dentro del grupo. Está en mi RPLs, deben estar aquí los dos. El primer ejemplo y el segundo ejemplo que tenemos. Deben aparecerles. Bueno, entonces acá, bueno, tenemos el título. El título, el título de la página es lo que va a aparecer acá arriba. Entonces tenemos el título, sería mi primera página. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a aparecer acá, cuando yo haga clic acá. De mi primera página, ¿sí? Dime, Michael. Profe, el primer ejemplo no se visualiza. El segundo sí, lo podemos ver en RPLs. A ver. Ese fue el primero. ¿He visto? Ese fue acá. Ahora acá, vamos a ver el ejemplo. El ejemplo acá. El ejemplo RPL. Ok. Listo. Ahí ya les debe aparecer, ¿listo? Ahí ya les debe aparecer. Bueno, entonces, listo. Entonces, aquí estoy. Entonces, yo puedo poner eso. También puedo colocar un ícono. Un ícono, por ejemplo, acá. Ustedes ven que aquí como que hay ícono. Es el ícono de Google y eso. Entonces, mi primera página, pues, no tiene ícono. Podemos ponerle un ícono. Vamos a Dove Ico. Entonces, Dove Ico. Un ícono de perrito. Esta, esta, esta es la de la red social de perros. Me gustó este. ¿Cuál les gusta mejor de la abuillita? O este. ¿Cuál está mejor? Para la red social de perros. Segundo. Segundo, ¿no? Es un perro todo terrorífico. Entonces, vamos a descargar. Este ícono. Ah, esto no es un ícono. Necesito eso un ícono. Dot Icon. Necesito un ícono. Obligatoriamente. Está bueno. Ese es el más malo. Listo, pues, cambiémoslo. A ver, uno bien bueno. Este podría ser, ¿no? Como el, o este. Ah, el de la abuillita. Podemos colocar el corazoncito. Entonces, dejemos este ícono. Ah, no, eso cuesta plata. Vamos a ver un free ícono. No, pues, tocó esos ojos gratis. Por ojos que es gratis. Vamos a descargarlo. Vamos a descargarlo como ícono. A ver. Ah, no. Necesito un ícono. Vamos a buscar un ícono free. Necesito un ícono libre. Un ícono gratis. Un ícono gratis. Podría ser este. No, pero ese, ok. Podemos ser este. Y un ícono de perro. Este, este. Y descarguemos el ícono. Listo. Cuatro, tres, dos. Es que quiero mostrarles algo. Dobla. Bueno, entonces, aquí está el sleeping dog. Entonces, vamos a subir este acá. Vamos a ponerle imágenes. Entonces, dentro de esta imagen vamos a subir este ícono de perro. Vamos a mostrar el carpeta. Lo arrastramos. Vamos a ponerlo ahí. Listo. Aquí está. Voy a remolgarlo. Y dog. Voy a ponerle dog. Ícono. Voy a meterlo acá a imágenes. Y voy a cargar aquí, entonces, con lo siguiente. Entonces, ícono. Page. Title. HTML. Entonces, por acá hay una manera de cargarlo. Que es acá. Aquí le explican a uno con esto. En este. Este es el tono de recarga. Entonces, uno lo mete acá. Y acá debajo del pito. Entonces, Israel. Voy a quitar esto. Entonces, el icon pad viene siendo image slash doc.ico. Listo. Y miren lo que sucede. Cuando hay una que cargo acá. Esto porque no funciona. Dog.ico. Type. Vamos a ver. Image. Image. Prens. Ahora sí. Miren. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ven aquí? Arribita. Lo ven muy, muy intenuamente. Ven aquí. El perrito. El perrito. El perrito. Sí. Pues, muy, muy, muy. Ustedes pueden, pues, básicamente verlo desde aquí. No sé si les funciona. Pero bueno. Entonces, ahí yo arreglaba en eso. Bueno. Ya ha arreglado ese problema. Yo subo este script para acá. Y yo las imágenes. Y yo los estilos CSS. A mí me gusta tenerlos en la carpeta por acá. Entonces, los estilos CSS. Voy a poner acá arriba. Los estilos CSS. Entonces, vamos acá al style. Entonces, voy a colocar acá varias cosas. Voy a colocar aquí, por ejemplo, H1. Entonces, coloquemos un título así. La historia de una red de amor. Perro. ¿Sí? Entonces, así es lo que voy a iniciar yo. H2. Una historia de no creer. Un relato de no creer. ¿Sí? Entonces, el as H2. Y vamos a colocar acá, el as P. Y vamos a colocar aquí la definición de perro. Wikipedia. ¿Listo? Vamos a robar los esos de la Wikipedia. Anis Family. Y bueno. Entonces, aquí vamos a colocar eso. Entonces, vamos a copiar esa vaina con referencias y todo. Así es lo cochino. Entonces, aquí vamos a copiar. Y ahí viene. Entonces, vamos a colocar un párrafo aquí. Vamos a poner otro párrafo por acá. Vamos a cerrarlo este también. Aquí caen dos parrafitos. Vamos a ver si esto compila. Y miren. Y aquí está. ¿Listo? Una historia de una red de amor perruno. Un relato de no creer. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, por ahora sigue siendo feito. Entonces, ya aquí viene lo interesante. En los estilos, vamos a utilizar algo que se llama selectores. Los selectores me van a permitir, digamos, como seleccionar elementos y aplicarle algún estilo. Por ejemplo, siempre va a ser así, p. Entonces, si coloco p acá, voy a seleccionar todos los que son párrafos. Miren que acá me muestra como comillitas p. Entonces, le voy a decir, vea. Quiero que el color del texto sea dar mangeta y el background color. Background color. Entonces, que sea un green, pues, un green suave. Green yellow. No, ese green no me gusta. Vamos a ver. Un green, un green, un greencito bonito. Un color. Entonces, un green bonito. Este. Listo. Entonces, miren lo que va a suceder. ¿Qué? Era que le agregue. Ah, obvio, bovis. Es acá, CSS, las style CSS. No lo había agregado. Y miren. ¡Tarán! Cambié el ispes. ¿Sí? Funciona. It works. Entonces, voy a agarrar todas las que están a la derecha. Que me estorban. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo definir eso. Miren, style CSS. Entonces, pues, obviamente eso no combina muy bien. Vamos a ponerle otro colorcito, por ejemplo, por acá. Podría ser este, miren. Y ahí uno lo puede cambiar. Entonces, miremos. Y ahí está. ¡Chan! Por ejemplo, podemos tener una imagen, por ejemplo, de fondo en el cuerpo. Entonces, combat doc. Entonces, por ejemplo, un perro de combate. Este me gusta. El perro más peligroso del oeste. Entonces, miren. Yo podría tener este perro. ¿Sí? Entonces, ese perrito. Entonces, ponemos acá en el escritorio. Combat.png. ¿Listo? Y entonces, vamos a cargar esa imagen. Voy a cargar aquí imágenes. Y miren lo que puedo hacer. Add fire. Perdón. Pudulo add fire. Y vamos a poner, entonces, este, el combate. Combat doc. Listo. Ahí está mi perro de combate. Dentro de las imágenes. Y vamos a poner en el cuerpo. Entonces, body. Dentro del cuerpo, voy a colocar, entonces, background. Background image. ¿Listo? Entonces, voy a poner esa imagen. Image. Es enlash.combat.dl. ¿Sí? Entonces, puedo colocar esa imagen de fondo. Y miren. ¿Dónde sería de funcionar? Es png propio. Ajá. Sí, sí. Qué pena. Png. Miren. No carga, ¿ve? Image. Vamos a ver. Background image. ¿Ve qué raro? Eso haría de funcionar. A ver. Esto haría de funcionar. Background image. Voy a tocar buscar en el CSS. W3C. Creo que lo olvidé. Aquí está el tutorial de CSS. Y por acá, backgrounds. ¿Cómo es la imagen? Image. Ajá. ¿Cómo se coloca la image? A ver. Por acá está. Transparencia. Bueno, está acá explicando un resto de cosas. Background image. Entonces. Ah, es así. Es así. URL. Así funciona. No es como uno quisiera. Es URL. Así. Listo. Ahora sí ya me la coloca. Ya me coloca mi... Y miren. Ay, no. Pero por qué a mí... A ver. Supuestamente esto debería de funcionar. Background image. Eso debería de funcionar. A ver. Image. El Lash. Combat. Punto PNG. Esto debería de funcionar. Pero no funciona. Voy a mirar una cosa. A ver qué pasó. Esto aquí... En los estilos del cuerpo. Esto está. Esta imagen estará. Me dice que... Vamos a ver si lo encuentro. Me dice Image. El Lash Combat. Vamos a ver si está. Ah, faltó un Slash. Creo que es así. Ajá. Creo que es lo que falta. Ahí está. Ahí está. Miren. Pero está como repetido, ¿no? Si lo ven que está como repetido. Le faltaba un enlace allí. Le faltaba. Estaba como repetido. Entonces, para evitar eso, uno tiene un comando acá que dice Background. El No Repeat. Aquí está, pues, sugerido. El No Repeat. Background Image. Por acá está el Repeat. Que no la repita. Simplemente que la extienda. Entonces, Background Repeat. Entonces, como no cabe, entonces le ponemos No. Perfecto. Repito. Listo. Entonces, ahí cambia una cosa. Miren. Y B. No Repeat. Oiga, eso me está saliendo. No Repeat. Está por acá. No Repeat. Ah, Repeat está acá. Debo colocarle Background Image. Ah, ya. Repeat X. Entonces, repita en el eje X solamente. Entonces, miremos. Bueno, es la misma. Y la de repetir en el eje Y. En el eje Y. Entonces, acá. Miremos. Bueno. Ahí, sencillamente, no acá. Y yo, ahí lo que yo prefiero es No Repeat. No. Repita. Listo. Entonces, acá, miren. Básicamente, pues, no repite. Tenemos, bueno, Repeat Y. Tenemos varias cosas. Por ejemplo, No Repeat. Y el background position. Y el background position. Entonces, uno le puede decir que quede centrada, por ejemplo. Entonces, que quede centrada. Pero ahí le estoy diciendo el cuerpo, miren. Ahí está centrada la imagen, supuestamente. No está centrada. Es hasta la derecha. Pongámosle left, que está a la izquierda. Aquí va a ponerse a la izquierda, el fondo. Y, bueno, básicamente es esto. Hay una, bueno, Repeat X. Bueno. Entonces, básicamente, bueno, es lo que uno puede colocar como de fondo. Uno puede colocar imágenes. Uno también puede ponerle los bordes, por ejemplo. Puede colocarle los bordes. Entonces, por ejemplo. Voy a coger los párrafos. Y voy a ponerle border, por ejemplo. Y le voy a colocar, veamos. Vamos a ver qué podría ponerle yo de border. Ponemos acá, los estilos. Podríamos ponerle. Bueno, aquí ya está con clases. Border style, dotes, por ejemplo. Border style, dotes, por ejemplo. Ustedes miren acá. Y ahí está, miren. Le coloca un borde acá, miren. Como en punticos. Bueno. Ustedes pueden modificar en general varias propiedades. De lo que ustedes quieran. Pero, pues, esto me modifica todas las etiquetas. Todas las etiquetas que sean P. O todas las etiquetas que sean cuerpo. ¿Sí? Pero yo a veces necesito, por ejemplo, que sean ciertas etiquetas específicas. Entonces, para eso, vamos a utilizar un sector que se llaman clases. Las clases, vamos a utilizarlo con el atributo class. Que nos permite aplicar estilos a las ciertas cosas. Por ejemplo, punto. Yo qué sé. Párrafo rojo. Por ejemplo. Párrafo rojo. Lo abrimos. Punto. Párrafo rojo. Es color. Red. El fondo. Malgrado un color. El color. Pongámoslo black. Y el tamaño. Por ejemplo. Form weight. Es el, pongámosle, bold. Que lo coloque así. Y font size. Pongámosle 12px, por ejemplo. Pongámosle otro font style. Creo que se llama style. A ver. Style tenemos, creo que, no me acuerdo cuáles opciones. Hay, no, no, no me acuerdo. Con style, a ver qué es CSS. No me acuerdo, la verdad. Qué estilo de fuente hay. Está, aquí está. Italic, normal, obicua. Obicua, puede ser. Entonces, miren cómo queda. Miren cómo queda el párrafo. Por ahora no va a ser nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando ustedes quieren aplicar este estilo a un párrafo específico. Entonces, van aquí a la página. Y donde aparece este párrafo, por ejemplo. Le colocan class, igual. Párrafo rojo. O acá, nh2. Igual class. Párrafo rojo, por ejemplo. Y miren lo que va a suceder. Miren. Entonces, solo ciertas cosas. Ahora, yo puedo restringir que solo sea ciertos elementos. Por ejemplo, a mí no me gustaría que ese elemento se aplique a h1. Entonces, acá coloco p punto párrafo rojo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Todos los que sean párrafo, todos los que sean p y de clase párrafo rojo. Y miren cómo cambia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con este elemento? ¿Por qué cambió? Cuando hice ese cambio. ¿Qué más? Porque es h1 y no es p. Es p, correcto. Si yo quiero... Y no es párrafo. Correcto. Si yo quiero h1 punto párrafo rojo. Correcto. Y ya puedo tener otra cosa. Ya puedo tener, por ejemplo, solo el color. Color red. No más. ¿Sí? Podría tener eso. Y miren. ¿Eso es h1 o h2? Creo que eso es h2. Entonces, acá miren. Miren, un relato de no creer. Entonces, uno puede restringir ese tipo de cosas. Y también, si usted quiere un elemento en específico, hay uno que se llama ID. Por ejemplo, hay algo que se llama span. Span sirve como para pedazos de texto, para volverlos... Para volverlos, por ejemplo... Para volverlos, por ejemplo, en negrilla, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo... Y voy a colocar ID igual énfasis u, por ejemplo. Énfasis u. ¿Qué pasa con este ID? Este ID únicamente debería ser utilizado únicamente una sola vez. Las clases, ustedes pueden utilizarlas las veces que ustedes quieran. Pero los IDs no. No debería. Van problemas cuando estemos usando JavaScript. Entonces, los IDs acá los seleccionamos con numeral. Numeral. El numeral. Numeral. Y el nombre. Énfasis 1. Entonces, en énfasis 1, font width, weight, pongámosle, bold, font style, pongamos de font style, aquí tenemos varias, podemos colocarle itálico, itálico, por ejemplo. Y el color, entonces, puede ser black, ¿listo? Vamos a hacerlo así. Y miren lo que sucede. Solo este pedazo, miren. Es cual sirve para eso. Entonces, tenemos tres tipos de selectores. Los selectores globales, que serían para todas las etiquetas, así, el nombre de la etiqueta y ya está. Tenemos clases, que las clases son con punto. ¿Listo? Las clases son con punto. Es con el atributo class dentro del HTML. Y tenemos entonces posibilidad de decirle p punto, que es decir, el atributo p y hasta. Hay selectores avanzados, que mayor que, que menor que, pero eso lo vamos a ver luego. Entonces, bien. Entonces, acá hay una última cosa que les quería explicar, que es el tema de las tablas. ¿Sí? El tema de las tablas. Vamos a ver una tabla como bien. Una tabla básicamente viene con el table. Esto es el at-table. Y él viene, la tabla está estructurada por filas y celdas. No existen las columnas, realmente. TR, en las TR. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Por ejemplo, en esta. Tenemos una tabla. Vamos a colocar los títulos con TH. TH solo se usan en la primera. Por ejemplo, el nombre. TH. Perdón, ahí me equivoqué. Es en las TH. Las TH. Entonces, tenemos TH, entonces, nombre, en las TH. Entonces, en las TH, entonces, tenemos el nombre, apellido, dirección. Por ejemplo, TH, dirección, en las TH. ¿Correcto? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, miren la tabla abajo. Apellido, dirección. Sí, pero por ahora no hemos hecho nada. Ahorita vamos a modificar. Voy a poner otros. Siempre van a colocar un dato con esto. TR, en las TR. Entonces, siempre van a colocar los datos así. Entonces, de TH, aquí iría, T sub D. En este caso, T sub D, T sub D, T sub D, T sub D y en las T sub D. Entonces, voy a colocar tres daticos nomás, como para hacerlo lo más corto posible. Entonces, tengo este, tengo este. T sub D, 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 T sub D. Ay, no. Luego este. Entonces, bueno. Entonces, nombre, Juan Martínez. La dirección es calle 18, número 21, 3, 12 En nombre Ana Ramírez La dirección de ella es calle Falsa, 1, 2, 3 Y tenemos a Sofía Grisales Que la dirección sería calle 1, número 1 Entonces es esto, entonces miren la tabla acá Pero pues no vamos a ver mayor cosa, miren que la tabla está aquí Esto es una tabla, ¿sí? Ahora bien, la tabla pues siempre va a tener los THs que son en mayúscula Lo que vamos a hacer nosotros en CSS, perdón, en C-Chart Es generar esto, es generar esta lista Generarla de, digamos, con un for Esto se puede generar con un for Bueno, entonces vamos a estos estilos y voy a formatear la tabla Entonces la tabla voy a llamarla, voy a ponerle class Igual, tabla 1, ¿correcto? Tabla 1 Entonces, ¿cómo hago eso? Pues pongamos tabla Punto Tabla 1 Perdón, aquí es table Table.tabla 1, ¿correcto? De las tablas voy a poner las que tengan clase tabla 1 Bueno, entonces, border es igual a 1px, por ejemplo Y miren El border, el border debo colocar los bordes, acá están Los bordes, a ver Esto es más complejo que CSS border, aquí está Sino que creo que voy a colocarlo De esta manera Border style Entonces pongámosle Double Border style Pongámosle double Pongámosle double Border, vamos a ver qué hay Borderblock Hay una que es border color Pongámosle red Border Es que hay muchas Hay una que es del tamaño Hay una del tamaño Borde radio Borde top Borde which Pongámosle 3px, ¿correcto? Y miren ¿Qué es lo que va a suceder? Bien Ya le coloqué el borde ¿Sí? Pero solo la tabla externa Ahí estamos a mirar cómo manejamos los internos Entonces border, este libre, tx Y vamos a ponerle Un tamaño Which Pongámosle 400px Y listo El ancho Miren Está más ancha Miren, está más ancha Y bueno ¿Qué va a suceder acá? Nosotros vamos a manejar Los internos Entonces los ths ¿Cómo los voy a manejar? Bien, th Voy a hacer el selector de los ths Entonces sería Border style Voy a ponerle Dotter Border color Voy a ponerle red Border which Voy a ponerle 3px Voy a ponerle acá Background color Color Vamos a ponerle Un gris Vamos a ponerle un gris Bueno Entonces ¿Qué va a suceder ahora? Vamos a utilizar Una clase Para como diferenciar Las celdas Pares De las Entonces Pogamos Tr Punto impar Ya les voy a mostrar Y tr Punto par ¿Correcto? Entonces Entonces sería Background color Pongámosle white Color Black Listo Y acá Pongamos Bueno Podemos colocar Unos grisecitos Podemos colocar Unos grisecitos Realmente Background color Podemos colocar Dark gray Viremos a ver qué hay Viremos a ver qué hay Viremos a ver el espectro de colores ¿Qué hay? ¿Me gustaría ver otras opciones? Ah, no, no me muestra Set de background Bueno, dark gray Y pongamos Background color Color Entonces pongámosle Que uno más oscurito Puede ser este dark Gray Voy a hacerle Gray Y el color del texto Puede ser white Porque perdón oscuro Pero observen Cómo va a cambiar Bueno ¿Le falta un punto y coma? ¿En dónde? Ahí Ahí en el black No es necesario En el último Ok Pero bueno Si es bueno colocarse Entonces voy a colocarle Aquí en tr Class Par Y aquí Class Impar Como para tener Las tablas como diferenciadas Class Impar Class Par Y class Impar Y miren cómo cambia Miren cómo cambia Miren ¿Lo ven? Bueno Aquí debo ponerle Class Par Tr Class Par Eso está bien Y class Impar Miren cómo cambia Pero esta de Sofía Grisales Debería de verse igual que la primera Que extraño Porque esto es tr Punto Vamos a ver tr punto Tr punto par Y tr punto impar Sí, eso debería de verse igual Qué raro Porque estoy haciendo un selector de clase Entonces class Igual a par Ah, me falta este Class Impar Ah, yo tan tontico Este no va acá Este es impar Par Luego finalmente Impar Listo Es como para tener una tabla Como con colores diferenciados Por fin Amigo No, miren Aquí está Como colores diferenciados Por fin También podemos hacer Cosas como propiedades Por ejemplo Si paso el mouse por encima Entonces si paso el mouse por encima Es una acción que se llama hoover Entonces Hay muchas cosas que uno puede hacer acá Por ejemplo Si paso el mouse por encima Si paso encima de una fila Tere dos puntos Miren Todo lo que hay After background Active Bueno Yo utilizo hoover Entonces Cámbienme el background Color Por un amarillo Así suavecito Puede ser este Y Phone size Pongámosle 25px 24px Correcto Miren lo que va a pasar Paso el mouse por encima Miren ¿Lo ven? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí muchachos? Cuando paso el mouse por encima Cambio el tamaño y el color Sí Esa es la acción hoover Entonces Es bacano Porque pues Listo Entonces miren Lo paso el mouse por encima Miren Si miren todo lo que Lo que pasa ahí Miren Bacano A mí me encanta eso Bueno muchachos Entonces Por ahora les expliqué Tabla Les expliqué estilo CSS Haría la próxima clase También con eso Y ya entraría A JavaScript ¿Listo? Bueno Entonces Ya voy a pasar Como a revisar Las últimas dudas Que quedan Sobre Sobre lo otro Que estaba pendiente Al principio Yo les hago una pregunta ¿Hay alguna pregunta Sobre HTML CSS? Como fue Como el gobierno Pero no es una explicación Bastante ejecutiva Tampoco a las 7 horas Alcanza como para ver Todos los detalles Les queda a ustedes Revisar esta página La U3C Y probar todo Pues como las cosas Que hay acá ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta Muchachos? No señor Listo Tengo a parar la grabación Aquí Les agradezco mucho Su presencia El día de hoy Y bueno Voy a abrir el espacio Que les había dicho